Es una hamburguesa de las denominadas patinosas por la salsa, los pepinos todo eso como que la agarrás y ya no la podés soltar Buenas, buenas, buenas ¿Cómo anda la banda? Bienvenidos a un nuevo video del canal y hoy vamos a hacer una John's Cheeseburger o John's Cheeseburger que básicamente es la hamburguesa que es más común en el local Bueno, esta hamburguesa consta de tres partes por un lado la carne, el queso y el pan la carne obviamente es mi blend para esmayar de finca sur, por otro lado una salsita que vamos a hacer con mayonesa, ketchup, mostaza relish, vinagre de pepinos pimienta y pimentón ahumado o pimentón dulce y por último unos pepinillos que vamos a hacer con pepino, eneldo, pimienta negra granos de mostaza, cúrcuma, vinagre blanco y vinagre de vino Bueno, vamos a empezar por el pepino que es lo que más tiempo lleva, o los pepinillos yo voy a hacer solo uno pero ustedes pueden aprovechar la movida y hacerse un frasco gigante de pepinillos lo que vamos a hacer es sacarle las puntas que es lo que le da como un gustito amargo y vamos a cortar o sea, ni muy grueso ni muy fino a mi me gusta más o menos ahí mi pepinillo que tenga una mordida copada pero que no sea muy grueso ni que tampoco pase desapercibido saludamos a los pepinos caídos en combate que hicieron posible este video una vez que los tenemos todos así cortaditos agarrás un colador o un colador de pasta lo metés adentro de otro recipiente y vas a ir acomodando tus pepinos tipo en capas ¿no? ahí piqui una capa de pepino le tirás un poquito de sal gruesa o sal entrefina vas con otra otro poquito de sal otra capa y así sucesivamente esto lo que va a hacer es que los pepinos larguen un poquito el líquido y queden más crocantes esto lo vamos a dejar un patito así en la sal y después lo vamos a enjuagar porque si no van a quedar hiper salados bueno, mientras dejamos que la sal haga su trabajo y nuestros pepinos pierdan agua vamos a proceder a hacer el brine esto más o menos le va a llevar media horita, 40 minutos que lo vamos a dejar descansando ¿sí? para nuestro brine también conocido como el líquido de los pepinos vamos a poner en un cacharrito olla el tamaño que vos necesites en partes más o menos iguales media taza de azúcar que obviamente me olvidé de enumerarla en los ingredientes media taza de agua media taza de vinagre blanco media taza de vinagre de vino esto no le cambia tanto el sabor pero sí le da un color mucho más lindo para mi gusto un buen puñado de sal media cucharadita de cúrcuma también, aparte de darle un perfil de sabor le aporta mucho al color una cucharada de pimienta negra en grano y una cucharadita de mostaza en grano también todo esto así como está lo vamos a llevar a un fuego medio, medio bajo hasta que se disuelan la sal y el azúcar calcula que serán unos 5 minutos de día no es que hierva simplemente que se disuelvan la sal y el azúcar bueno una vez transcurrida la media hora 40 minutos te vas a suscribir al canal y activar las notificaciones obviamente porque si no, no sigo y después vas a agarrar tus pepinos y vas a ver que están como bastante brillantes y ves que ahí todo el líquido que cae esto es lo que extrajo o lo que ayudó a extraer la sal y lo que les va a dar un crocante extra vamos a enjuagarlos bien abajo del chorro de la canilla es fundamental enjuagarlos bien para que no queden muy salados lo que vamos a hacer ahora es agarrar un frasco un frasquillo de vidrio como este y vamos a ir metiendo los pepinos estos son dill pickles o pepinillos con eneldo, no te creas que me olvido pero por primera vez en mi vida te podría decir conseguí eneldo fresco así que le voy a meter una dos ramitas de eneldo sigo completando con pepinos de vuelta yo me hice un frasco chiquito porque me hago casi toda la semana siempre tengo es para mostrar un poco el proceso cuando no te entran más o sea, acomodaste fijás a dónde faltan si llenas el frasco lo que dé a justo en este frasco me entró un pepino el eneldo de dietética seco no ocupa tanto espacio como en el eneldo fresco por eso por ahí un poquito pifiado el cálculo ahora voy a sacar un par porque todo lo que esté arriba de la rosca no va a ser cubierto ahí va y esto vamos a proceder a cubrirlo con el brine que hicimos recién que va a estar caliente porta con semillitas todo, así como viene fijate el color que agarra por la cúrcuma y el vinagre de vino y una vez que cubriste la totalidad del contenido cerramos bien apretado y lo vamos a dejar cabeza abajo no acuerdo muy bien porque era esto era como para que se selle el frasco lo ideal es que descanse entre 24 y 48 horas para que estén en su prime en su sumum para que el pepino absorba todo este líquido y agarre este sabor a vinagre y sea bien ácido ¿lo podés usar ahora? sí lo ideal es que no pero sí el brine sí para hacer la salsita que vamos a hacer a continuación podés usar este mismo líquido después de enfriarlo y los pepinos lo ideal que los hagas mínimamente de un día para el otro ahora sí vamos a seguir con la salsa ahora que tenemos nuestros ingredientes vamos a ir con la salsa más o menos dos cucharaditas de mayonesa una cucharada de ketchup una cucharadita de mostaza una cucharadita de sweet relish también podés usar los pepinillos que acabamos de hacer picados una cucharada del vinagre de los pepinos vamos a ponerle bueno tuve ahí un glitch de la memoria de la cámara decía que le puse una segunda cucharada de vinagre de los pepinos para que quede un poquito más líquida un tercio de cucharadita de pimentón un poquito de pimienta negra y revolvemos queremos que quede con este color rosadito anaranjado propio del pimentón y un poquito por el ketchup y esta textura ni muy líquida ni muy espesa ahora sí estamos listos vamos a la plancha ya bueno plancha bien caliente tengo unos pancitos previamente untados con manteca para darle un tostado rapidito pero mantecoso espectacular dos segunditos porque la plancha está muy caliente y si no se quema bueno espero que se escuche bien porque tengo unos mieris acá abajo taladrando en la vereda no sé que garcha están haciendo bueno vamos a darle dos bolitas de carne 110 grados más o menos vamos a estrenar el John John Smasher que está próximo a salí a la venta aplastamos bien pimienta negra recién molida una vez que vemos que empiezan a subir los jugos y que se empieza a abrir de esta manera la carne damos vuelta toquecito por medallón lo dejamos fundir un poquito y levantamos y vamos más de parte de la hamburguesa bueno entonces tenemos nuestro pan de abajo se pasó un poquito la cocción vamos con salsa ahí bien repartida hasta el borde y un plus en el medio cuatro pepinillos o tres o lo que te haga falta para cubrir toda la base que en este caso en un esfuerzo enorme de producción ya teníamos hechos ya que nosotros lo ideal es dejarlos reposar una fetita de queso en la base que se va a fundir con el mismo calor de las hamburguesas las dos carnecitas de 110 con su respectivo queso otro bombazo de salsa y coronamos con el pan de arriba claro como no va a ser mi hamburguesa favorita mirá lo que es eso vamos ya 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 a comer coronita servilletas vaso y hamburguesa las ganas que tengo de entrarle a esto lo como casi todas las semanas en el local pero igual me muero por comerla mirá lo que es si no te gusta esta hamburguesa estás cagado te quiero anticipar si estás viendo esto un día que no sea lunes más propiamente dicho una noche que esta hamburguesa así como está la podés pedir al local si acá abajo tenés en la descripción en Instagram del local los podés seguir tenés un link ahí mandás un whatsapp y la pedís y te llega tu casa a esta misma hamburguesa y si te la querés hacer vos la receta que pasé es muy 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 aproximada a la original del local los porcentajes para la salsa la receta de los pepinos esto lleva pasado trambulancio drogombero la puta madre así que nada sin más preámbulos vamos a darle es una hamburguesa de las denominadas patinosas por la salsa los pepinos todo eso como que la agarrás y ya no la podés soltar espero que este micrófono esté rindiendo sus frutos porque las sirenas que hay afuera son insoportables bueno vamos a darle esta hamburguesa para mi es perfecta al principio no estaba en el menú del local era la hamburguesa que ahí pasó otra autobomba se incendió el goma de Zamora completo decía que es una cosa que no estaba en el menú pero que es la que me hacía yo cuando me tocaba comer a mi después de la cura en la plancha era como que mezclaba un american con una cheese y así nació este hermoso producto es una cosa con queso y conveniente a este pepinillo no es nada nada descabellado no tiene ingredientes fuera de lo habitual pero funciona es impresionante esto es el gusto de la hamburguesa para mi dos años comiendo cheeseburger o esto así todas las semanas dos veces por semana espectacular no tenés ganas de hacer los pepinos o sea los comprados de Jumbo de disco no querés seguir la migrilla sobre el pie de la letra haces la que te gusta a vos ponedle picante ponedle un bitter angostura ponedle jackdine hacer lo que quieras pan carne queso pepino y salsa ácido salado cremoso todo mirá ese culito y decime que entendés de lo que estoy hablando está encima especial con pan todo 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 acá ya no te lo llevan ahora a tu casa si es lunes aguantate hasta mañana es un producto super sencillo pero a la vez distinto a la mayoría de los sencillos que hay por ahí considero que en el local tenemos una muy buena mil islas que levanta un montón lo mismo con los pepinos es la receta que pasa acá lo hacemos nosotros y la quinta feta de cheddar abajo ahí le da una cremosity extra emperionante y bueno nada así se hace una john g burger de jj de lomas digame si les gustó que les muestre un item del menú o un item que como mucho si les gustaría que muestre otro cual les gustaría que muestre de los items del menú del local perdón se me habían empastado un toque las bujías y nada hasta acá el video de hoy poné like contále a tus amigos compartilo yo te dejo con uno de estos dos videos para que vayas mirando hasta que suba otro nada como siempre gracias por mirar hasta el final y ya andá andá llama por teléfono perdite tu John G. Burger y comete tranquilo en tu casa mirando este episodio o lo que tengas ganas de mirar salud chau